Y cuando a mi me vean siempre estoy contado Soy así, a mi me vale, vale, que digan de mi Me despozé mi idea, no me afectan a mi Soy el cabrido porque estamos brillando Si de hace tiempo yo lo ando pillando A mi no me interesa si se andan fijando Es lo que hacemos nosotros, así que sigan mirando No sé por qué los tengo todos preocupados Si yo ni siquiera en serio me calentaba Y que gangsta y vienen a la guerra con falda Mientras yo tengo lo que me respalda Una glock que te quita hasta la sarna No es broma, coge calma Mandando sus papeles Y se comportan peor que mujeres